Admitelo, la idea de vivir para siempre es algo que todos hemos considerado, pero ¿alguna vez has pensado en los inconvenientes? En primer lugar, las diferentes etapas de la vida cambiarían drásticamente. La progresión de los estudios, el matrimonio, los hijos y el trabajo nunca serían iguales. Tomemos, por ejemplo, el matrimonio. Actualmente nos comprometemos a alguien por 50 o 60 años. Pero, ¿cómo te sentirías si tuvieras que estar junto a tu pareja durante más de un siglo? Puede que la vida eterna traiga un aumento de divorcios. Igual con los amigos, los compañeros de trabajo y los vecinos. ¿Puedes realmente aguantar unas cuantas décadas extras viviendo al lado del mismo vecino pesado o trabajando con ese jefe egocéntrico? ¿Y qué pasa con el amigo que te agrava hasta el punto de volverte loco con sus constantes quejas? Lo peor de todo es qué nuevas leyes tendrán que existir para controlar la población del planeta, incluyendo restricciones sobre cuántos hijos cada persona puede tener en su vida. ¿Quién sabe? A lo mejor empezaremos a poblar la luna y los planetas de nuestro sistema solar. ¿Sabías qué? Los científicos de longevidad están estudiando formas de extender la vida humana mediante el aumento de las puntas de los cromosomas del ADN que están relacionadas directamente con el envejecimiento.